En este octavo video vamos a analizar cómo calcular el cableado necesario en un sistema solar fotovoltaico. En primer lugar recordemos nuestro diagrama a bloques con el que hemos estado trabajando. Ya calculamos la energía requerida, calculamos los paneles necesarios, calculamos también el sistema de baterías y el controlador de carga, así como el inversor de voltaje, aquel que convierte la energía de corriente directa a corriente alterna. Ahora lo que sigue es determinar qué tipo de conductor y el calibre del mismo que vamos a utilizar para interconectar todos los elementos de nuestro sistema solar fotovoltaico. El único que estaremos dejando fuera es el cableado que existe entre el inversor, entre la salida del inversor y las cargas de corriente alterna, porque en este caso ya sería corriente alterna la que se estaría manejando, la que se estaría conduciendo en lugar de corriente directo. Para determinar el calibre de los conductores, lo primero que necesitamos recordar es que tenemos una fuente a partir de la cual se genera la energía eléctrica y la cual requerimos llevarla a un destino y lo hacemos a través de un conductor eléctrico. A la entrada del conductor tenemos un voltaje que denotamos como V sub in, voltaje de entrada y un voltaje a la salida que es entregado a la carga. Por este conductor circula una corriente y en amperes. Este conductor tiene una cierta longitud y ciertas dimensiones que determinan la resistencia del mismo. Esta resistencia, al existir una resistencia en el conductor y circular una corriente a través del mismo, tenemos una caída de voltaje, una delta B, por lo cual podemos ver que el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada por una cantidad determinada por esa caída de voltaje, que es función de la resistencia del conductor. Entonces, para determinar el calibre del conductor que necesitamos, podemos hacer uso de la siguiente ecuación. El área del conductor depende entonces de la caída de voltaje, la corriente que circula por el conductor, la longitud del conductor, el coeficiente de resistividad del cobre, porque en este caso estaremos usando conductores de cobre. Ahora, esta resistividad del cobre es función de la temperatura. Y podemos ver que para un sistema solar fotovoltaico, si nos encontramos a 12 volts, se calcula con una caída de voltaje de 0.5 volts. O, si estamos trabajando con un sistema a 24 volts, calcularemos los conductores considerando una caída de voltaje de 1 volts máximo. Esto quiere decir que si nuestras baterías tenemos 24 volts, el voltaje que llegue a la carga tendrá que ser 23 volts. Bueno, vamos a hacer un cálculo. Aquí tenemos un ejemplo donde estamos considerando una temperatura de operación a 60 grados centígrados. En estas condiciones, la resistividad del cobre será 0.0199. Vamos a considerar que la longitud del cable es igual a un metro. que la corriente que circula por ese conductor serán 358.25 amperes y que la caída de voltaje máxima que nos vamos a permitir es de 1 volts, porque estamos trabajando en un sistema solar fotovoltaico a 24 volts. Eso nos da que requerimos un conductor con un área de 14.25 milímetros cuadrados. En el sistema americano, ellos usan la medida AWG. Por consiguiente, nosotros para este valor de área estaríamos utilizando conductores de calibre 4 AWG. Esto es porque si vemos, si usáramos el calibre 6, tendríamos un área de 13.3 milímetros cuadrados, que es inferior a este valor. Por lo tanto, nos vamos al siguiente, que sería de 4, un calibre 4, que tiene un área 21.2. Y ya, con esto ya podemos calcular el calibre del conductor que necesitamos para las diferentes etapas o regiones de nuestro sistema solar fotovoltaico. Por ejemplo, entre los paneles solares y el controlador de carga, entre el controlador y las baterías, entre las baterías y el inversor, o entre las baterías y una carga. Todo esto lo podemos hacer con la calculadora en Excel con la que hemos estado trabajando. Y aquí vemos un ejemplo donde lo único que tenemos que agregar nosotros es la longitud del conductor. Y la corriente ya fue calculada previamente en nuestra calculadora y nos dice el área de milímetros cuadrados y nos dice el equivalente recomendado en calibre AWG. Ahora sí, eso lo podemos ver directamente en la hoja de Excel también. Por ejemplo, aquí vemos que habíamos calculado que para nuestro controlador de carga, estas serían las corrientes máximas que circularían. Entonces, aquí estamos considerando que la distancia entre el panel solar y el controlador de carga son 10 metros. Entonces, con estos 10 metros nos recomienda un calibre 8. Ahora sí, la distancia fuese menor, digamos 6 metros, pues nos recomienda un calibre de menor diámetro, que sería un 10 AWG. O si fuese mayor la longitud, pues sería un calibre más grueso. Aquí vemos, por ejemplo, si el controlador, para el conductor que se encuentra entre el controlador y la batería, si fuese en 3 metros la distancia, sería un calibre 2. Pero, tenemos también el caso entre la batería y el inversor. Aquí estamos considerando una longitud de un metro y vemos que la corriente es muy elevada. Entonces, el calibre del conductor es del número 4, es un calibre más brececito. Vemos que lo más recomendable es interconectar todos los elementos del sistema fotovoltaico, pues lo más cerca posible, para que sean conductores de menor calibre los que se necesitan. Bueno, y eso sería todo. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.